Mientras tanto, el arzobispo de Canadá pedirá al gobierno de su país recibir a los migrantes. Durante su visita a la Casa del Peregrino en la Ciudad de México, Leonardo Marín Saavedra dijo que la petición también será enviada a Australia, a Nueva Zelanda, a Suecia, a Finlandia y a Noruega para que los centroamericanos puedan tener más opciones. Pidió a los migrantes tener paciencia. Significa que dentro del proyecto le hemos solicitado, le vamos a solicitar que a través de un puente aéreo los centroamericanos salgan de México hasta una de las ciudades de Canadá, depende de donde los estén recibiendo, o un puente marítimo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.